De nosotros hay el dinero para mantener a la familia, ayudar a nuestra familia. Si, no hay descanso para nosotros, tenemos que comer, pues tenemos hijos algunos, ¿verdad? Algunos no tenemos trabajo fijo, como otros no nos pagan mensual. Por eso salimos a vender, tenemos que ganarnos el pan de cada día, como dice usted. Así como doña Carmen, muchas personas pasan el feriado trabajando. El día del trabajador lo hacen trabajando. Doña Carmen en compañía de sus dos hijos en su anaquel, vende toallas, zapatillas o chanclas. Para ella no existe un feriado, para ella el descanso es trabajando. Pues felicidades en este día a todos, claro, todos trabajamos, ¿no? Desde lo más pequeño hasta el adulto, todos trabajamos. Entonces, un feliz día a todos en este día. Bueno, nosotros no existe feriado, nosotros somos cuentapropistas, no somos trabajadores con salario fijo. ¿Qué quiere decir que ustedes trabajan todos los días? Claro, no tenemos, no trabajamos una hora, ocho horas, como dice, no trabajamos. Bueno, para los que somos papás y mamás, tenemos que trabajar todos los días, no hay feriado para nosotros. No descansamos, no hacemos feriado. Bueno, la necesidad obliga a la gente, estamos trabajando. Gracias. A ver, una infinidad es que sigan trabajando, los comerciales, los choferes. Para nosotros no hay descanso. ¿De qué hora, qué hora trabaja? Desde que amanece hasta que anochece, ¿no? En la mañana hay que preparar y en la tarde hay que salir acá a vender, a acabar todo. Gemitas especiales, caserita. Es feriado primero de mayo, pero acá en la ciudad del Alto pareciera no ser un día, por lo menos, donde se suspenden las actividades de forma oficial. La actividad tanto del transporte como del comercio informal se desarrolla con toda normalidad. Es gente luchadora, al igual que en muchas partes del país. Gente que trabaja del día a día, gente que vive prácticamente de las ventas y del trabajo de las 8 horas, 12 e incluso 16 horas diarias a todos ellos. Desde la red Bolivisión hacemos extensiva. Un abrazo fraternal de felicitaciones a todos los trabajadores en su día. Qué linda nota. Felicidades a todos los trabajadores. Felicidades también a todos los colegas que estamos trabajando en el día. Colegas periodistas. Oye, los futbolistas tampoco descansaron. Claro, hoy, porque sí, tenían que jugar y ese es su trabajo, ¿no? También los médicos, los policías, que no tienen pausa, ni el primero de mayo. Exacto. Yo digo, quienes han trabajado hoy ha sido para que nosotros tengamos un día un poco más tranquilo. Sin lugar a dudas. Con la comida, por ejemplo, los sándwiches en el estadio. Pero por supuesto. ¿No es cierto? Para que tú tengas, por lo menos, algo que llevar a la casa. Y ellos también se van satisfechos. Sí. Pese a que mucha gente, o la mayoría, está descansando o tiene su feriado, ellos tratan de ganarse también algunos pesos en este día del trabajo. Y no nos olvidemos de las amas de casa. Ellas no tienen descanso durante todo el año. Exactamente. Así es.